¡Qué gusto de verte de nuevo, Mauricio, y de poder platicar contigo, hombre! Como siempre, también para mí, mi querido Eduardo, encantado. Oye, estoy recibiendo un libro, no sé cuándo va a ser lanzado a la vida pública, Fronteras de la Propiedad Intelectual. Y mira qué ha acertado el título, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Es una cosa impresionante, digamos, en el caso de esta materia, Eduardo, cómo ha ido expandiendo, digamos, su campo de acción, lo cual, pues, evidentemente lleva a que se toque con otras áreas, con otras esferas jurídicas, por una parte. Por otro lado, las propias figuras de propiedad intelectual, las patentes, las marcas, pues han alcanzado un nivel de sofisticación notable en el mundo, se han ido desarrollando, han ido profundizando sus vínculos y el conocimiento que se tiene de ellas. Marcas, por ejemplo, bueno, pues hoy hay marcas de sonido, hay marcas olfativas, hay marcas gustativas, hay marcas táctiles, hay marcas de hologramas, hay marcas en movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, son campos en constante expansión, y eso lleva, pues, a que de pronto lleguemos a límites, a linderos, que antes ni siquiera existían, ¿no? Esa es el, digamos, la manera en la que estamos encarando este tipo de temas. ¿Marcas olfativas? ¿Y cómo las describes? Bueno, hay varias maneras en el mundo, a veces es un simple texto, por ejemplo, tú reivindicas como propio el olor de rosas frescas para una tienda de lencería femenina, por decirte algo, o de un café remojado para un restaurante, o para una barbería de hombres, porque el cerebro asocia en esto de marketing olfativo, es un cerebro bastante reptiliano, que rápidamente evoca imágenes o tiene impulsos, a partir de lo que olemos, por ejemplo. Entonces, pues, para nosotros ha sido, obviamente como abogados, pues, todo un hallazgo, todo un descubrimiento de este mundo del marketing olfativo, de que muchas veces quienes se dedican a esta actividad, quienes inundan de olores los establecimientos o los productos, a veces sin que nosotros lo percibamos de una manera consciente, pues, reaccionamos o respondemos a ese estímulo. Claro, combinado a veces con música, o con sonidos, combinado con la parte visual, pues, crea un efecto persuasivo, muy sugerente en un consumidor. Y a veces no sabemos por qué, pero estamos a gusto en un lugar, por ejemplo, y resulta que es porque, pues, huele probablemente a una fragancia que nos resulta agradable, o que nos mueve en la mente hacia una determinada cosa. Por ejemplo, el primer registro de marca que hubo en la parte olfativa son las marcas, las pelotas de tenis que huelen a tierra mojada, a hierba mojada, con este olor tan agradable a veces del pasto recién cortado, o el pasto donde ha llovido. Entonces, abres la lata y a eso huele. Y eso es una manera, pues, de distinguir productos y servicios que no existían y que hoy tenemos. Y como eso, a lo largo de esta materia, pues, sigue en constante ebullición, buscando respuestas para lograr, pues, estos niveles de reconocimiento y de diferenciación en el mercado, porque el mercado lo pide. No es porque a los abogados de propiedad intelectual se nos ocurra, sino porque se plantean casos, a veces, de competencia desleal, que nos llevan después a precedentes, que nos llevan después a leyes, que reconocen este tipo de creatividad en áreas en donde antes no existía. Me hiciste recordar a una empresa jalisciense, si no me recuerdo, que se llamaba, o se llama, no sé, a Aromarketing. Aromarketing. No sé, es posiblemente la conoces. La conoces. Este, había desarrollado una empresa mexicana que había desarrollado, no me acuerdo si doce o dieciséis o más aromas de muerto. O sea, era muerto que quemado. Este, muerto que ya está, se le pudrió el organismo. Sí, no, una cosa, no sabes, porque decía que podían oler de una manera diferente, evidentemente uno quemado, pues va a oler diferente una persona que lleva una semana de muerto, a unas, a ver, no te escuchamos, no se escuchó. No sé. ¿Qué es la filosofía a un fallecimiento? Pues el de las flores estas que se usan en los velorios, ¿no? Los sirios, eso es como se llaman. No, no sé, los sirios son las velas, este, las, no, empieza con A. Bueno. Qué bueno. Pues, seguramente si ese olor lo apropias como registro de marca, pues algo podrás hacer con él si eres una funeraria, ¿no? Bueno, lo que me decían que el aroma de los autos nuevos no es propio del auto nuevo. Se lo ponen. Se lo ponen, sí, se lo colocan. Claro. Exactamente. ¿Tan caro que es ese aroma? Bueno, exactamente, pero resulta muy gratificante para el consumidor subirse y oler a nuevo, ¿no? Sí, sí, y no fumas en el interior del automóvil durante los primeros seis meses pensando que así vas a conservar el aroma. Eso es. Bueno, pues todos estos nuevos campos pues obviamente están resultando en un reto en todos los sentidos porque nos conecta con muchas áreas en donde hay que saber cómo responder y qué sucede, ¿no? Y entonces la materia va creciendo y hoy tenemos vínculos importantísimos con el derecho fiscal, con el mercantil, con los procedimientos civiles, no se diga con el derecho penal. Las leyes de propiedad intelectual están llenas de delitos en estas materias. Obviamente estamos conectados con el tema de privacidad de datos de manera muy particular, con el derecho a la competencia, con los monopolios. En fin, la verdad es que los vínculos son y con el derecho constitucional, hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que los derechos de propiedad intelectual son también un derecho humano. Oye, ¿a quién se le ocurre las fronteras de la propiedad intelectual? Mira, yo he venido trabajando mucho en estos temas con dos colegas, dos compañeros que a lo largo del tiempo hemos tratado de crear muchas iniciativas de difusión de la materia. Arturo Isbac y Mancera Bolán con los que pues hemos estado tratando de transitar por una serie de proyectos. Tenemos también una revista de propiedad intelectual que se llama Círculo de Propiedad Intelectual que te vamos a enviarlas para que la conoces. Y se nos ocurrió esta idea porque primero hicimos un seminario en la barra mexicana del Colegio de Abogados como comisionados de la Comisión de Propiedad Intelectual, coordinadores de la comisión sobre esta temática. Pero despertó tanto interés, estuvo tan buena acogida por la gente, por los abogados, que quisimos darle pues un, digamos, una dimensión más permanente y fue así como nos movimos a hacerlo libre. Los mismos que expusieron estos temas en el seminario los invitamos a colaborar en esta obra. Este es el primer tomo, pero son tres tomos. Son tres tomos. ¿Están dirigidos a abogados en la materia o siempre empresarios o académicos? Es un libro que ya le alcance de cualquier lugar o no tiene que dedicarse a la materia, pero está tratado de escribir. De alguna manera es el esfuerzo de que esté escrito en un lenguaje que resulte comprensivo para otras áreas y otras actividades. Oye, ¿y cuándo sale? Vienen muchos temas. Mira, por ejemplo, viene este tema de cruce de caminos con la protección del patrimonio cultural inmaterial, que es un gran tema en México. Toda esta parte de cómo protegemos las expresiones culturales tradicionales de los indígenas y su conocimiento tradicional. Así que era un tema que en concepto existía desde hace mucho, pero que hoy ya está totalmente recibido por el mundo de la propiedad intelectual como un campo emergente. ¿Cómo volteamos hacia el pasado y tratamos de proteger esta creatividad indígena que ha sido plagiada a lo largo de los siglos sin ningún tipo de compensación? Entonces, hoy es un nuevo tema que tenemos que cruzar con el derecho indígena. Entonces, ahí estamos en el libro, sale a finales del próximo mes. ¿Y va a ser también en versión digital? Las dos versiones, lo estamos haciendo con Editorial Tirado, que es ya pues realmente la líder en materia de ediciones jurídicas en México, ha desplazado a otras editoriales que tenían ese lugar, esa posición, son muy, pues muy, yo diría, aventados en estar publicando libros que probablemente no tienen garantizado un mercado, pero los impulsan, los apoyan, los sostienen hasta que logran el posicionamiento en temas nuevos, ¿no? Y Tirant normalmente imprime el número de ejemplares que se van requiriendo y desde luego están disponibles siempre las versiones digitales. Oye, entonces pues viene el segundo capítulo. Ya estamos trabajando en el segundo tomo que reúne a otra temática de otros autores para seguir explorando este mundo tan rico que nadie había explorado porque vaya, casi todos nos concentramos en los temas de propiedad intelectual, pero ¿quién, por ejemplo, se había metido a analizar los efectos fiscales del manejo de los derechos de propiedad intelectual? Es un tema importantísimo. Te doy un dato. Cuando se hizo el análisis o la revisión de toda la información de los Panama Papers, cuando se abrió esa información al mundo, resultó que el 60% de las empresas constituidas en Panamá para fines de, pues bueno, de muchos de sacar recursos del extranjero y etcétera, tenían que ver con la explotación de derechos de propiedad intelectual. Imagínate lo que significan los efectos fiscales del manejo de estos derechos. Hay muchísimas cosas que hablar y que decir sobre el valor de una marca. Cuando se avalúa una marca y una empresa dice, oye, el 80% del valor de la empresa, ¿qué efectos tiene la contabilidad? ¿Qué efectos tiene en términos de...? Si puedes ponerla como garantía en un financiamiento, por ejemplo. Absolutamente, 100%. No como la contabilizas, como la reflejas en tus libros. ¿Es capital social o es un capital independiente, intelectual, que no forma parte? Si lo vendes a un tercero, ¿qué es parte relacionada? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Uf, muchísimos temas. Bueno, el derecho de sucesiones. Tenemos un capítulo de la información para el siguiente tomo, donde analizamos los efectos de estos derechos cuando son, forman parte de la más hereditaria. Luego la gente se muere y no se acuerda que tiene, por ejemplo, derechos de autor. Entonces los deja por ahí olvidados y luego, ¿cómo lo resuelves? Si no formó parte de la más hereditaria, ¿quién cobra las legalías? Oye, y bueno, van a tener sin lugar a dudas el peso de la inteligencia artificial en todo esto, ¿no? Es un tema limpio. Es otra materia. Es el gran reto. Es el nuevo gran paradigma que tenemos enfrente. Es un tema transversal, nos pega a todos, todos tenemos que empezar a buscar respuestas porque claramente va a tener un... ¿En ese sentido México va atrasado o va al corriente? Vamos atrasados, Dalo, pero debo reconocer también que se está haciendo un esfuerzo en el Congreso muy importante. Justo ayer se presentó la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, así se llama el documento, y es un esfuerzo, una colaboración de un buen número de asociaciones, de grupos de estudio, de institutos, de academia, de empresas también dedicadas a temas de tecnología y del Congreso mexicano para tratar de tener los lineamientos que nos permitan prever en términos de política pública para dónde se está moviendo el tema y qué tenemos como país que tener en cuenta y qué hacer para regular el tema y para, de alguna manera, evitar un impacto desastroso en nuestra economía y más bien tratar de capitalizar lo que sea posible. Entonces, este documento, esta agenda, creo que es un documento trascendental para todos y la propiedad territorial tiene mucho que decir sobre estos temas. Hay grandes discusiones, la primera es los productos creados por inteligencia artificial generativa son o no obras protegibles o la tecnología creada por inteligencia artificial porque hasta el día de hoy las leyes dicen que sólo hay creación humana, tiene que haber un inventor y tiene que haber un autor o grupo de autores, pero las máquinas no inventan y las máquinas no creen, todas las leyes se están repudiando, rechazando la creación de la inteligencia artificial. pero ¿qué va a pasar más adelante? Oye, esa es la solución aparentemente, no creemos que sea la solución para el futuro. Oye, tengamos una plática la próxima semana específicamente sobre esto. Encantado, a los días que quieran. ¿Te gustaría? Sí. Apasionante el tema. Vale. Sale, Mauricio, pues entonces hasta la próxima semana, conste. Con muchísimo gusto, ya está el compromiso hecho, mi querido Alain. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a todos y gracias. Muchas gracias.